En atención a las necesidades de alimentos de la población más vulnerable, el alcalde de Cajamarca, Henry Alcántara, prosiguió con el ciclo de entrega de resoluciones a las organizaciones sociales de base de Cajamarca como inicio a la incorporación con nuevos comedores populares y así estos puedan cumplir con la función de preparar alimentos para personas y familias vulnerables que presentan alto riesgo nutricional, en especial niños, madres y adultos mayores. Es necesario fortalecer y tener más comedores populares porque la población se ha extendido y nuestros hijos y nuestros nietos no pueden pasar penurias. Así que, estimadas vecinas, esta creación de estos comedores populares que ahora les va a dar tranquilidad es porque nosotros nos identificamos por Cajamarca, porque nosotros no tenemos diferencia con la ciudad y en el campo, porque quizás muchas personas solamente se han dedicado a trabajar en la ciudad, pero nosotros sabemos que en el campo también hay necesidades y era una de ellas la implementación de los comedores y aquí estamos para poder trabajar. Son 49 las resoluciones entregadas a organizaciones sociales de base aliadas estratégicas del Estado y a la Municipalidad de Cajamarca que brindan alimentación a bajo costo a poblaciones en situación de vulnerabilidad, sumándose a las de igual número ya existentes. Gracias.